La moción presentada por la asambleísta ha sido ingresada por escrito, por favor. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que la misma ha sido ingresada por escrito. De lectura a la moción presentada y tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente. Memorando número AN-HGAC-2023-0048-M, Quito, Distrito Metropolitano, 14 de diciembre de 2023, señor Magíster Henry Fabián Cronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional, y señor Magíster Alejandro Javier Muñoz Hidalgo, secretario general. Asunto presentación de moción. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta en ejercicio del derecho que me asiste para presentar mociones, conforme a lo previsto en los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la sesión número 878 del Pleno de la Asamblea Nacional, me permito remitir por escrito la siguiente moción, a fin de que sea calificada y votada. Moción. La aprobación del informe no vinculante sobre la objeción parcial por inconveniencia al proyecto de Ley Orgánica de la Salud Mental, que recomienda el allanamiento a las 12 objeciones remitido al presidente de la Asamblea Nacional por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte, mediante memorándum número AN-CDSD-2023-0092-M de 7 de diciembre de 2023. Consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, licenciada Ana Cecilia Herrera Gómez, asambleísta. Hasta ahí la lectura de la moción, señor presidente. Pasamos a tomar votación. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curles electrónicas. Y de existir algún problema, por favor, informar a la secretaría o a los equipos técnicos asignados. Gracias. Gracias. Con su autorización, señor presidente. Gracias. 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 Señor presidente, me permito informar que contamos con 130 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez. Por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 La moción presentada por la asambleísta Ana Cecilia Herrera Gómez.